Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, lectura u oráculo de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 al domingo 8 de junio del año 2014. En esta ocasión como en otras ocasiones utilizaré cartas de Doreen Kirchho, pero antes de comenzar quisiera tocar un poquito el cuenco tibetano, que es este de acá, y que lo escuches y te pongas en sincronía con el sonido del cuenco. Cierra tus ojos y relájate. Muy bien, ya con anterioridad hice mi petición y sanación de cartas, y como en todas las ocasiones empezaremos con las de la Virgen María, que son estas de acá. Como mensaje genérico, vamos a escoger una carta, y como lo he mencionado en otras ocasiones, guíate por tu intuición, no puedes cometer error alguno. Este es el mensaje genérico de la semana de la Virgen María para todos nosotros, y voy a escoger tres cartas de la guía diaria, perdón, también de Doreen Kirchho. Que son estas de acá, uno para el comienzo de la semana, para el día lunes y martes, la otra va a ser para el día miércoles y jueves, y la última será para el día viernes, sábado y domingo. Muy bien, comencemos con la lectura. El mensaje genérico de la Virgen María es el siguiente, dice Hope, esperanza. Esa está la carta y dice lo siguiente, I trust that God has a wonderful solution and brilliant plans in store for me. Confío en que Dios tiene una solución maravillosa y planes brillantes para mí. Entonces, la esperanza es el mensaje genérico de la Virgen María, lo voy a poner acá, este, acá arriba, este, para toda esta semana, y comencemos para el día lunes y martes. Están en inglés, pero las voy a empezar a traducir. Y dice Wedding. Dice, marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a statement to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Bueno, dice Wedding que es matrimonio. No tiene que significar precisamente que nos vayamos a casar el día lunes o martes. Es más bien la unión, el pacto de unión que tienes, puede ser con tus ángeles, puede ser con tu ángel de la guarda, o contigo mismo, con tu yo superior. Entonces, dice lo siguiente, el matrimonio es una unión de dos almas que se juntan por amor, respeto mutuo y el compromiso. Significa el deseo de aunar más en el amor con el tiempo. Tu día de boda es un... Ahorita les digo. Tu día de boda es, atestigua tu fe que está bien fundada en el poder del amor. Continuamente respira vida y fe y amor, querido, querida. Entonces, bueno, para mí este es más bien un pacto con nosotros mismos, con nuestro yo superior o con mi ángel de la guarda y de que es un pacto de amor, de compromiso, de respeto. Entonces, bueno, actuemos conforme a esas virtudes el día lunes y martes. El día miércoles dice lo siguiente, la carta, be honest with yourself, sea honesto contigo misma, contigo mismo. Y dice, look into your heart and you will know the truth of this situation. Mira dentro de tu corazón o a través de los ojos de tu corazón y sabrás la verdad acerca de esta situación. It's safe to admit the truth to yourself. Estás a salvo si te admites la verdad a ti mismo o a ti misma. For we will support and guide you through any necessary changes. Porque te vamos a guiar y apoyar en cualquier proceso de cambio. Lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Recárgate en nosotros para tomar fuerza y creer, no, para tomar fuerza y podamos cuidarte. Focus only upon your true desires and they'll come to you upon angel wings. Enfócate tan solo en tus deseos verdaderos y estos van a llegar a ti en las alas de los ángeles. Entonces, bueno, seamos honestos con nosotros mismos. Esto creo que es sumamente importante cuando decretamos hacia el universo que deseamos una situación. Si no somos claros o no somos honestos con nosotros mismos, pues el universo tampoco va a saber perfectamente bien cómo correspondernos. Yo creo que el decreto es un poquito como la comanda con un mesero donde haces tu pedido y bueno, si le estás diciendo al mesero, quiero la zapa de tortilla, no, quiero la crema de chicharos, quiero X, quiero Z. Entonces, bueno, pues el mesero está apuntando y bueno, tache. No, esto no, esto no, esto no. Entonces, yo creo que es muy importante hacer una introspección y saber qué es lo que realmente queremos y ser honestos con nosotros mismos y de ahí ya decretar y hacer nuestro pedido, digamos. Muy bien, para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta es la siguiente. Dice Energy Works, la energía trabaja. Entonces, esto tiene que ver también con los decretos. Entonces, dice lo siguiente. Life can be electrifying because its very essence is energy. La vida puede ser electrificante porque su propia esencia es la energía. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Tu cuerpo es un campo de energía extraordinario que reacciona o responde de una manera positiva a cualquier estímulo amoroso. Your hands and your heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Tus manos y tu corazón están activadas para dar energía sanadora a tus seres amados y a tus clientes. Yo todavía llegaría a aunar un poquito más ya a ti mismo o a ti misma. Entonces, bueno, estos son los mensajes de Los Ángeles para la semana del día 2 al 8 de junio del año 2014. Y quiero recordarte que estoy aquí para apoyarte. Seguimos creciendo en número, lo cual me da mucho gusto. Y te agradezco de corazón que compartas estos videos para que más gente pueda verlos y tenga acceso a ellos. Bueno, deseándote una semana llena de esperanza. Son en realidad mensajes muy, muy positivos de un crecimiento interno. Entonces, bueno, créetela, cree en ti misma, cree en ti mismo que en ti están las soluciones. También quería mencionar que renové o relancé nuevamente mi página web adamas333.com Y me dará mucho gusto si tienes la oportunidad de visitarla. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Esto es de mi hombro izquierdo a tu hombro izquierdo. Y te quiero recordar que seas gentil y amoroso o amorosa contigo misma, contigo mismo. Y con la gente que te rodea, si te es posible, dar y recibir abrazos. Se dice que necesitamos dar y recibir 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos de pie y 12 o más para crecer. Entonces, si te es posible, abraza lo más que puedas a la gente que te rodea. Te mando un fuerte abrazo. Namasté.